Muy buenos días, gracias por su sintonía en Enfoque Matinal, en donde ahora compartimos con ustedes las informaciones del día en el formato de nuestro semáforo. Vamos con La Roja. Señores, una ola de calor que amenaza con empeorar encuentra a decenas de comunidades nuestras en medio de una sequía y problemas en el suministro de agua que promueve protestas y descontento. En nuestra redacción ha aumentado el número de reportes de desesperación porque el agua no les llega por semanas, porque hay que hacer malabares, lo que se convierte incluso en un conflicto de salud pública. Las corporaciones del acueducto y las alcaldías deben hacer planes de contingencia y apoyo. El calor provoca una crisis social tan impactante en la salud que debe generar que lo tomemos en serio. Para unos puede limitarse a tomar más agua, pero no tengo que esforzarme para demostrar en cuántas comunidades esa agua, aun que se ingiere, tiene costos importantes para las familias. En medio de esta crítica ola de calor que, repito, apunta a ser todavía más agresiva, recordarles que los más vulnerables son los adultos mayores y los niños. No es tema para las autoridades limitarse a dar consejo. Así que esperamos un plan de acción. Esto está siendo crítico. Pasemos a la luz amarilla. Pasemos a la luz amarilla. El hazme observar de las últimas horas es como la fiscal del Distrito Nacional ha advertido que podría incluirse en el expediente a la madre de la niña. Recuerden ustedes que la madre ha hecho desde el principio una posición de consentimiento, aunque en principio quiso ser también acusadora. Y eso es justamente lo que quiero destacar. El código de niños, niñas y adolescentes establece muy bien, como en otros delitos, lo que es la complicidad. Y esa complicidad es la madrina para que continúen muchos abusos que se justifican con la pobreza. Nosotros hemos visto durante años como era muy normal que el mayor, el portentoso de la zona, tuviese una relación con la menor porque los padres lo habían aprobado. A veces hasta se le entregaban para que se casara con la niña. O sea, en esto del abuso, el trabajo de los padres es trascendental. Y hasta que las autoridades no se tomen suficientemente en serio el arrastrar a esos padres a los expedientes, seguiremos con más casos de abusos. Porque hay transacciones económicas que justifican que esto continúe. En un país en el que quiero destacar que los casos de abuso están siendo penalizados y llevados a los tribunales, no se puede dejar coja a la mesa. Porque el papel de esa pata que todavía en muchos casos no es arrastrada es justamente la razón de muchos de estos casos. Entonces, lejos de convertirse en una probabilidad de ser arrastrada al expediente, pienso que la sociedad tiene que recibir el mensaje de que sí. De que estamos dispuestos a involucrarlos a todos. De que este muñeco, bien armado durante muchos años, ha sido identificado. Y que no se va a permitir que siga operando alegremente. La mujer llegó a decir que el general le dio a la niña tal o cual cosa para que ella quedara callada. Pero también, que cosas le dio a usted para que quedara callada. La complicidad, repito, es tan grave como el acto mismo y la razón por la que sigue vivo este delito. Ahí entonces venga la advertencia y la observación, porque la fiscalía tiene todo en sus manos para que esa mujer también forme parte del expediente. Pasemos a la luz verde. Y en la luz verde, el niño que pedía en semáforo si hoy es un millonario pelotero. Miren estas imágenes. Ese es Robert Poisson, un talentoso joven que recién ha sido firmado con un bono de 5.1 millones de dólares por los atléticos de Oakland. Su historia es tan dramática que la comparto con ustedes en la luz verde. Al investigar quién es uno de los nuevos millonarios de la pelota, sorprende que el jovencito viene de una familia tan pobre que durante muchos años residió en el batey peligro de Baiguate. Y durante años también pedía en semáforos, botaba basura por paga y buscaba galones de agua a la gente por paga. Recuerden que en esas comunidades no hay una llave en la que usted abra y el agua llegue a domicilio. Su padre era un obrero de cañaverales y su madre vendía maní y gas por la calle. Así que él tenía que cuidar a sus dos hermanitos menores y salir a pedir cuando ellos le decían que tenían hambre. Los invito a leer la crónica Sin Desperdicios que hoy comparte el periódico Listín Diario sobre la historia de película de este joven. Tenemos varios jóvenes recién firmados por la pelota con historias preciosas. Su estrecheza era tanta, la estrecheza económica, que Robert mayoría de veces no podía asistir a los partidos de la liga en la que estaba cuando iban a otra ciudad porque no podía pagar el pasaje. En su momento un coach lo llevó a un campo de entrenamiento pero no gustó. Así que no siempre las cosas te salen a la primera. Fue en un segundo intento donde él consiguió despegar su gran talento atlético. Una bella historia de superación, un excelente estíbulo para miles de niños y familias que se esfuerzan creyéndole al talento. Y por supuesto, un fiel ejemplo de que si se trabaja, los sueños se hacen realidad. Saludos especiales a todos esos muchachos peloteros recién firmados que nos hacen sentir cada vez más orgullosos como dominicanos. Hasta aquí con cariño, El Semáforo.